Hubo un tuit de Marco Cortés, en donde él sale a decir que, pues no, nunca hubo ningún contrato. Después de este tuit, pues siempre, no, salió a sacar este video, sacó este video, en donde él menciona, diciendo, bueno, sí, pero poquito, no hay contratos. Hubo un contrato, uno, no varios, como dijeron en la mañanera, los mentirosos de la mañanera, el autoritario de Andrés Manuel, que dijo que eran varios contratos, no, es solo uno, solo uno. Robamos, pero poquito. No fueron millones, fue un millón y tanto, fue poquito. ¿Cómo? No que no, no que no conocían a ese señor, que nunca había estado mínimamente ni afiliado, ni vinculado con Acción Nacional. ¿Cómo? No estaban vinculados, pero resulta que sí estaban vinculados con contratos millonarios, con uno, perdón, que sí reconocen ellos. Esto es ilógico. O estás o no estás, o se roba o no se roba. Y esta gente, evidentemente, con contrato en la mano, pues sí estaban vinculados y están vinculados con las empresas que todavía, por ahí dicen que están en Andorra, los miles de millones de dólares que robaron en México, que saquearon y que fue a costa de la sangre del pueblo mexicano. Estos pinches políticos del pan, a base del sufrimiento de los mexicanos, a base de la sangre y a base del dolor de muchas madres que no han podido encontrar a sus hijos. Estos cabrones tienen dinero en Andorra. Dinero en no sé en dónde más paraísos fiscales hay en el mundo. Y hoy nos salen a decir con un risible descaro que no tenían contratos por millones de dólares, pero sí uno de un milloncito. Estos no tienen vergüenza. Estos panistas no tienen vergüenza. Por eso hoy están como están en el atolladero político y están destinados a acabar con ese partido por como son, por la porquería que son como partido, porque no tienen moral, no tienen decencia ni dignidad y no le tienen respeto y muchísimo menos amor al pueblo mexicano.